¡Llegó el momento de a las murallas! Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie, vuelves al ruedo Y la presión que sientes Espera en ti, tu gente Ahora vamos con todo para ayudar a la gente ¡Samina, mina, zangale, guá! ¡Miguel Ángel ganará! ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, zangale, guá! ¡Miguel Ángel ganará! Oye tu Dios y no estarás solo Llegas aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos con todo para ayudar a la gente ¡Samina, mina, minuel, zangale, guá! ¡Miguel Ángel ganará! ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, zangale, guá! ¡Miguel Ángel ganará! ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, zangale, guá! ¡Miguel Ángel ganará! ¡Granador! 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 Gracias por ver el video.